¿Qué es el agua subterránea? Por un acuífero cuya roca está formada por carbonatos de calcio principalmente que son solubles al agua de la precipitación, dando origen a lo que conocemos como cenotes, cavernas y grutas. También es un acuífero costero porque nosotros podemos ver que a 36 kilómetros tenemos el puerto de progreso. Estas características de ser un acuífero cárstico y costero también le hacen muy vulnerable a la contaminación. A la contaminación que nosotros como humanos provocamos en todas nuestras actividades, llámense comerciales, de agricultura, de ganadería. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra propia vida también estamos generando aguas que tarde o temprano se pueden infiltrar hacia el agua subterránea provocando su contaminación. La invitación es a que cuidemos nuestro recurso, aún tenemos un recurso bueno en calidad de agua y debemos de estar prevenidos para futuras ocasiones de contaminación que puedan degradar esta calidad con la que actualmente contamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!